¡Ay, jejo! ¡Ay, jejo! ¡Ay, jejo! Tiene una gorra de la bonita, dejó de ser con ella Me enojo con mi tirapuño y la burro se me cae Me excede la viola, patrición en el pelo y la burro se me cae La burro se me cae, la burro se me cae La burro se me cae, la burro se me cae Y sale, 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 sale Y gozamos Me encanta más que a pianol Y sale, 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 salen, sale Me enojo con el pelo y la burro se me cae Me llevo al hospital, mi sol de enfermeras, la integrita piso, la gordura se me cae La gordura se me cae, la gordura se me cae La gordura se me cae, la gordura se me cae La gordura se me cae